¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo El célebre Elon Musk Que desesperado da la cara Y él quisiera venirse con sus cohetes Y con un ejército a invadir Venezuela Elon Musk, menos mal que diste la cara Porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk Con tu plata ¿Cómo va gente? Espero que esté muy pero muy bien bueno Más gente se suma a decirle dictador a Maduro Y esta vez el que lo hace es el CEO de Twitter Ahora llamado ex Elon Musk Pone adiós dictadura Maduro Esto lo pone en español Y muestra una imagen de unos venezolanos Tirando abajo la estatua de Chávez Como que la gente ya está podrida del chavismo Y está haciendo esto Después pone acá verdad Un comunicado que hace Machado Con respecto a Edmundo González Quien era el candidato que competía con Maduro Vamos a decirle a todos los venezolanos Y al mundo entero Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo Y es Edmundo González Ganamos Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Quiero que sepan Que esto ha sido algo tan Tan abrumador Tan grande Que hemos ganado En todos los sectores del país En todos los estratos del país En todos los estados del país En todos Ganamos Y todos los que estamos aquí El mundo entero Lo vimos en las calles Sabemos lo que hoy pasó Bueno por esto Puso verdad Está como reposteando Y mandando tweets En español encima Con respecto a lo que está pasando con Maduro Acá otra vez Es uno de los pocos que pone en inglés Que pone que la gente de Venezuela Está cansado de este payaso Y se ve también Como están quitando Un cartel gigante de Maduro O sea La gente no lo quiere a Maduro Y acá Hacer reposteos A noticias Última hora Manifestantes en Venezuela Continúan tumbando Todos los carteles Con la imagen del dictador Nicolás Maduro Mientras Corean Y va a caer Y va a caer Este gobierno va a caer Reposteas cosas De Javier Milley También Todo esto en la cuenta De Elon Musk Es un mensaje Para el heroico Pueblo venezolano El fraude que ha llevado a cabo Y perpetrado El dictador Nicolás Maduro No es ni más ni menos Que una victoria pírrica Puede que haya Ganado una batalla Que él crea Que ha ganado una batalla Sin embargo Lo más importante Es que los leones Venezolanos Despertaron Y tarde o temprano Se va a terminar El socialismo Se va a terminar Ese modelo empobrecedor Porque el socialismo Es siempre Y en todo lugar Un fenómeno Asesino Y hambriador Y empobrecedor Así es que Ánimo Queridos venezolanos Que van a salir adelante Sigan luchando No bajen los brazos ¡Viva la libertad carajos! Bien Tardo o temprano Creo que más tarde Que temprano Van a salir Porque Si nadie hace nada Hay Maduro Para 6 años más Y arriba de todo También postea Un mensaje de Milley Con respecto a los Insultos Que recibió de Maduro Dice Los insultos Del dictador Maduro Para mí son halagos Casualmente Repitiendo Los mismos agravios De muchos Periodistas Entre comillas Bien pensantes De la Argentina Cuya posición En deble Permite que Las atrocidades De Maduro Sean legitimadas Ni él se cree La estafa Electoral Que festeja La República Argentina Tampoco No reconocemos El fraude Llamamos a la comunidad Internacional A unirse Para restaurar El estado de derecho En Venezuela Y le recordamos Al pueblo venezolano Que las puertas De nuestra patria Están abiertas Para todo hombre Que elija vivir En la libertad Viva la libertad Carajo Lo repostea Elon Musk Creo que esto Se refiere a O'Donnell Que dijo que era Dictadura blanda Dictadura dura O sea como que Se paraba ya la dictadura En algo blando O duro También aparece otro actor Que no había aparecido Que es Nayib Bukele Y también lo repostea Elon Musk Y pone Lo que vimos ayer En Venezuela No tiene otro nombre Más que fraude Una elección Entre comillas Donde el resultado oficial No tiene relación Con la realidad Algo evidente Para cualquiera Rompimos Relaciones diplomáticas Con Maduro Desde hace cuatro años No las reabriremos Hasta que su pueblo Puede elegir A sus líderes En elecciones De verdad Bueno Allí Bukele También apareció Y habla del fraude Que hubo en la elección Y por último Y habiendo visto todo esto Maduro Sale a responderle a Elon Musk Y dice lo siguiente Las redes sociales Que crean una realidad virtual Y la realidad virtual ¿Quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo El célebre Elon Musk Que desesperado da la cara Y él quisiera venirse Con sus cohetes Y con un ejército A invadir Venezuela Elon Musk Menos más que diste la cara Porque sabíamos Que tú estabas Detrás de todo Elon Musk Con tu plata Con tu satélite Pretende él controlar el mundo Ya controla Argentina Elon Musk Va por el litio De ustedes Pueblo argentino Ya controla Ecuador Es la representación De la ideología fascista En el mundo El poder económico Respaldando la ideología fascista De extrema derecha Antinatura Antisociedad Y ahora entonces Lo tenemos como Archienemigo De la paz de Venezuela Hoy sacó Un ex Ustedes no lo vieron Ustedes no lo vieron Da vergüenza Lo voy a decir Porque da vergüenza Sacó un Un twitter Llamábamos antes Con unas imágenes De una gente Llevándose unas cosas Unas cajas Y resulta que era Un video De por ahí De una gente Llevándose Unos Unos aires acondicionados Entonces él dijo La prueba contra Maduro Que se robó en las elecciones Las cajas Que se están robando El CDE Elon Musk Estás desesperado Te fuiste de boca Elon Musk Contrólate Que te van a llevar Al fracaso Igual que esta derecha Llevó al fracaso A todos los políticos Estadounidenses Elon Musk Quien se mete conmigo Se seca Quien se mete con Venezuela Se seca Elon Musk ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk Estoy listo Soy hijo de Bolívar Y de Chávez No te tengo miedo Elon Musk Vamos a darnos pues Donde quiera Como decimos en Caracas En los barrios Si tú quieres Yo quiero Elon Musk Di donde Bien ahí lo teníamos Si tú quieres Yo quiero Dice acá en Caracas Que quiere que Y arriba pone El burro sabe más que Maduro No solamente que pone esto Sobre el video Sino que lo deja fijado ya Para que Para que lo primero que veas Al ingresar a la cuenta de él Sea este video De Maduro Y arriba Que es un burro Otro más que la vio Que Maduro hizo trampa Y que está viendo también Que en el buscador Algo está pasando Algo extraño Porque También está mostrando Que cuando ponen Donald Trump Cuesta que aparezca Por ejemplo Acá pone Presidente Donald Trump Y aparece Harris Kamala Harris Y cuando pone Kamala Harris Aparece Kamala Harris Esto en Estados Unidos Está pasando Yo chequeé acá Y no pasa Pero sé que en Estados Unidos Pasa esto Que el buscador No te deja Encontrar a Donald Trump Y ahora le está Como mostrando eso Pero bueno No sé que piensan Ustedes con respecto a esto Lo veo acá abajo En los comentarios Ahora sí Yo ya me voy despidiendo Y nos vemos En la próxima Adiós Música ¡Suscríbete al canal!